Bendiciones, que bendiciones estar acá, Acción, poder ser partícipe de este evento y pues estamos muy contentos dándole la gloria al Señor. Mi nombre es César García, vengo de la ciudad de San Diego y por la gracia y la misericordia del Señor estamos ministrando alabanza y también estamos produciendo música y estamos también llamando la palabra al cuerpo de Cristo. Buenas noches, saludos a Producciones Mardo López. Mi nombre es Ever Alexander y estamos súper contentos de estar aquí. Es una noche especial, una noche donde el nombre de Dios va a ser glorificado. Yo soy parte del ministerio Llamada Final Van Ays y estamos muy contentos. Esperamos que esta noche sea una noche especial donde todo mundo, donde todo mundo venga a recibir algo que Dios tiene especial para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, bendiciones y que pasen feliz tarde. Hola, muy buenas tardes. Es un gozo para mí estar aquí en los Premios Cristianos. Yo soy Romy Pérez, evangelista y salmista y me acompaña mi hijo David. Hola, ¿cómo están todos? Estamos muy contentos y bendecidos de ser parte de este gran, gran evento. Gracias a nuestro Padre Celestial que Él hace la diferencia en nuestras vidas cuando le entregamos todo nuestro corazón. Y hoy me da mucho gozo presentar mi primer sencillo de mi nueva producción titulada La Primavera Llegó. Y estaré muy contenta de, bueno, presentarles ese disco. Mi nombre es Isabel Pleites de la iglesia Silmar Foursquare Church Todo para Cristo. Estamos ubicados en el 13390 Viver Street en Silmar. Dios les bendiga. Sí, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Como es Roberto Villarroa, somos el grupo de Nuevo Los Ángeles. Venimos de la iglesia Palabra Ungida con el pastor Edgar Calderón. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados. Pues les estoy muy agradecida. Es un honor para mí estar aquí en los premios. Gracias a todos los que organizaron este evento grandioso para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga y que sigan adelante. Mi nombre es Juanita Ruiz. Yo vengo de Fresno, California. Soy salmista. Le sirvo al Señor en el canto, predicando. Y bueno, estoy muy feliz de estar acá con todos ustedes, con todos mis consiervos, ¿verdad? En esta noche de júbilo, en esta noche en la cual estamos participando todos los salmistas, pastores y todos los del reino de Dios. Amén, hermano. Bendiciones. Dios les bendiga. Soy el pastor César Hernández de la iglesia Lugar de Restauración y Puerta del Cielo. Estamos ubicados en la 6518 de la Canton Avenue. Le damos gracias a la pastora Carina por este evento maravilloso donde muchas personas van a ser bendecidas a través de un premio. Donde van a reconocer que hay un Dios poderoso. Nada más queremos decirle que, como dice la Biblia en Mateo 28, por tanto iría a ser discípulos a las naciones. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos a toda la gente. Tenemos la página Plan de Evangelismo. Buenas noches. Mi nombre es Alicia González y venimos de la iglesia de Transformando Vidas con la pastora Carina Castro. Y es un privilegio para nosotros estar aquí. Mi amado esposo Oscar González, pastor. Y le vamos a pasar el tiempo a mi amado esposo. Buenas noches, mis queridos hermanos. Para mí es un privilegio, es un honor, hermanos, estar en un galardón tan grande que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y también gracias a Dios se da por la invitación de la pastora Carina Castro. Por este galardón tan grande que nos vamos a recibir el día de hoy. Para mí es un privilegio servirle al Señor. Y cuando servimos al Señor, a veces no esperamos premios, hermanos, porque sabemos que el galardón más grande está en el cielo. Pero la Biblia nos dice y nos enseña que vamos a recibir cosas ocultas y grandes, hermanos, que no conocemos. Y para nosotros es un gran privilegio estar en esta noche, el día de hoy. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Soy la evangelista y profeta Griselda Caballero. He venido a este precioso evento para gozarme con los que se gozan. El Señor sabe honrar a los que le honran. Y hoy tenemos el privilegio de estar en esta entrega, en este reconocimiento a tantos ministerios que han dejado su vida, han dejado todo para glorificar y honrar el nombre del Señor. A través de estos ministerios, el Señor ha salvado gentes, gentes que están tirados en la calle, gente que ya la sociedad no da un pen y por ellos. Pero gloria sea el nombre de Dios por los siervos y las siervas que a través de los cantos y a través de las predicaciones han llegado hasta esos remotos lugares. Porque Dios ama igual al pobre que al rico. Dios no hace excepción de personas. Y estamos aquí también para reencontrarnos con ministerios que sabemos que son propósitos eternos de Dios. Que nos vamos a encontrar para hacer equipo y para trabajar alrededor del mundo. Yo mando un cordial saludo al ministerio Mardo López. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Ha sido un privilegio saludarles. Hasta pronto. Gloria a Cristo Jesús. Damos gloria al Señor. Saludamos a Producciones Mardo López en esta tarde, en esta noche. En este lugar nos encontramos. Somos el Ministerio Palabra de Gracia. Fundado juntamente con mi esposa Elizabeth Sánchez en el año 2002. Venimos anunciando la fe a las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Con el propósito siempre de alcanzar a los perdidos. Alcanzar, llevar el mensaje del perdón, del pecados en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor por esta hora que estamos en este lugar. Para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que nos llamó para anunciar las virtudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Mi nombre es Jairo Loyola. Venimos de Radio Mi Fortaleza. Es un honor dar un saludo para las producciones Mardo López. Estamos aquí en Premios Cristianos Vives. Bueno, igual, de igual manera, Dios les bendiga. Es un placer estar aquí, ¿verdad? Todos unidos en un mismo sentir, alabando al Rey de Reyes. Y bueno, pues saludos, ¿verdad? Para estos medios de comunicación que están también, ¿verdad? Cuando ustedes miran, también al Mazón, ¿verdad? Alcanzadas porque conocen que tenemos un Dios poderoso y grande. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Pastor Moisés Ormachea y vengo desde la ciudad de Anaheim. Soy Pastor de la Primera Iglesia Cristiana Manantiales de Vida en la ciudad de Fontan Valley. Estamos acá, como muchos, para poder tener un reconocimiento por la labor que, por la sola gracia del Señor, nos ha permitido hacer aquí, no solo en California, sino también a través de todo el mundo. Nuestros programas están siendo vistos en toda América del Sur, América Central. Y también tenemos una gran audiencia en México. Así que, muchas gracias por ser parte también ustedes de esta visión que el Señor levantó este ministerio para que, como lo enseña la palabra del Señor, no es nada nuevo. Simplemente Hebreos dice que hay que reconocer a quienes os presiden. Pero hay algo que es súper importante, y eso nos toca a nosotros los pastores. Es que debemos ser un buen ejemplo para que las personas puedan imitar nuestra fe. Así que, muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia y estamos muy contentos que nos acompañen esta noche en este lugar. Buenas noches, familia de Dios, que está escuchando en estos instantes, que estamos en vivo. Soy el pastor Junior Carbonell y me acompaña mi amada esposa, profeta Yamilet Torres, desde Houston, Texas. Estamos con el Ministerio Profético Avivamiento Sobrenatural del Poder de Dios, Casa del Espíritu Santo a las naciones. Estamos en Houston y en Dallas. Estamos aquí, pastora, le voy a dar la palabra. Sí, buenas noches. Para mí es un gran privilegio estar aquí bendiciendo esta ciudad de Los Ángeles. Les saludamos y estamos muy contentos y muy felices de poder ser ese equipo del Señor que está creando el avivamiento aquí en la tierra. Sabemos que Dios tiene un de repente para su vida y lejos de estar recibiendo un reconocimiento. Recuerda que el reconocimiento nos viene del cielo y esa es la palabra que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Crear un antes y un después con el Espíritu Santo. Creo que hemos venido desde Houston, Texas, aquí a Los Ángeles, California, a ser parte de este mover sobrenatural por el Espíritu Santo. Bendecimos tu vida, bendecimos a cada uno de los que están ahí atrás de las pantallas mirándonos en esta hermosa noche. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que el Señor sea, aleluya, complaciendo tus peticiones. Bendiciones. Un saludo, Producciones Mardo López. Les bendecimos. Mi nombre es Marta Rosales, mi esposo Martín Rosales, somos pastores y fundadores del Ministerio de Embajada Internacional de Dios en México, Casa de Transformación. Estamos contentos de estar aquí, gracias a Dios y gracias a la pastora Karina. Le voy a dejar el tiempo a mi esposo para que presente un poquito el ministerio. Bendiciones mis amados hermanos, pues estamos contentos de poder estar aquí y a través de este medio saludarles. Igual somos los pastores Martín y Marta Rosales trabajando en el Ministerio ya en México, Embajada Internacional de Dios, ya por muchísimos años, sirviendo al Señor por 36 años. Y contentos de poder estar aquí y tener la encomienda maravillosa de ir y alcanzar las almas. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, un abrazo, saludos y bendiciones. Bendiciones mis hermanos, queridos hermanos, Dios los bendiga. Soy el pastor Mauricio Ortiz, de la iglesia de Conocito Nuevo Amanecer, de la ciudad de Fontana. Dios les bendiga grandemente, aquí estamos. Es un honor estar en Premios Cristianos USA. Y Dios nos ha dado el privilegio de estar, pastor Mauricio, mi amado esposo, y yo, Berenicio Ortiz, con la iglesia de Un Nuevo Amanecer. Y bueno, se está honrando a los siervos de Dios y todos para la gloria de Dios. Amén. Feliz, feliz de estar en este lugar, compartiendo con muchos hermanos, con muchos ministros del Señor, y esperando lo que todos estamos anhelando de parte de Dios, un avivamiento en toda nuestra California y en Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Les saluda el mensajero del amor, Oscar Medina. Es un gusto, una gran alegría estar con cada uno de ustedes. También siendo partícipe de este maravilloso evento, de los Premios a la Música Cristiana. Cantar para Dios significa entregarse en alma, mente, en espíritu, porque cantar de Dios y cantar de Jesucristo a la humanidad traerá un efecto de salvación, un efecto de redención a las vidas de las personas. Hola, muy buenas tardes. Dios los bendiga. Les saluda la pastora Karina Castro. Soy la presidente de Premios Cristianos USA. Estoy muy agradecida con el Señor este día tan maravilloso que llegó por fin, después de tanto esperar. El haber hecho todo un esfuerzo de mucho tiempo para poder lograr llegar a la meta de este día, poder honrar tantos salmistas como adoradores, pastores, radio y televisión, que esto es algo muy precioso. Damos gracias al Señor por este momento y damos gracias a todos los medios, damos gracias a todos los ministerios que están apoyando al Pastor Jorge Fuentes de esta preciosa Iglesia de Linn, que nos ha permitido hacer este precioso evento. Los bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga y nos vemos próximo año, Premios Cristianos 2022. Buenas noches, bendiciones. Hola, mi nombre es Julio César Chávez y aquí estoy con mi hermana. Belén Chávez. Y nosotros somos parte del ministerio El Remanente, Herb Music. Y nosotros somos parte del Remanente, Herb Music.